¿Por qué se reventó el neumático de tu vehículo comercial? Bueno, si no encontramos ninguna de las evidencias como clavos, tornillos, varillas, vidrios, ni nada por el estilo, entonces ¿qué pasa? Bueno, lo que tiene que ver es con el calentamiento de los frenos. ¡Vamos a ver! Para encontrar el origen de qué es lo que está generando que se revienten los neumáticos, siempre y cuando sepamos que no es a través de una pinchadura ni nada semejante, tenemos que meternos a profundidad en los efectos que se generan entre la balata, la zapata, el tambor e incluso el rim. Obviamente, conforme lo dicho, esto aplica solamente para el freno de tambor. Esta es una imagen esquemática de cómo vimos el acercamiento hacia el freno de tambor. El freno de disco es completamente diferente porque de hecho una de sus ventajas es el poder quitar el calor de manera mucho más fácil. Lo va a mover de una manera diferente, sobre todo porque está más hacia la atmósfera y en cambio esto está más encapsulado. Entonces, tomando en cuenta que nos estamos acercando hacia el tambor, vamos a ver toda esta parte y como si estuviéramos inclusive haciendo una rebanada. De tal manera que podemos ver la zapata o portabalata, que está aquí con un color diferente a todo lo demás para distinguirlo. De tal forma que se alcanzan a ver los remaches que atraviesan con lo que pudieron sujetarse para que tuviéramos la balata como tal que está aquí con el material ahora sí que señalado y cruzado. Bueno, esto después lógicamente va a tener un movimiento hacia el tambor. El tambor de manera original en los más comerciales vamos a tener un tamaño de diámetro de 16.5 pulgadas. Entonces, ese es nuestro tambor inicial. De tal manera que tiene un grueso este tambor. Después hay un espacio para finalmente llegar hacia el rim, que puede ser de 24.5 o de 22.5. Estamos hablando de los más comerciales y de los que más se ven en general en los vehículos comerciales. Ahora, ¿qué sucede? Todo esto va a estar generando cierto grado de calor cuando tenemos aplicación de freno. Porque en el momento en el que la balata toca contra el tambor, tenemos un punto de contacto, el cual va a estar generando fricción. Esa fricción me va a generar un cierto calentamiento. Hay un rango en el que este es normal. ¿Cuánto es? Siempre y cuando la temperatura que se encuentra en este punto, que va a ser exactamente la misma porque es el punto en el que se tocan y hay una transferencia por contacto, que se le llama de conducción, de transferencia de calor, esta parte puede estar a 70, 80, 90, 100 grados centígrados y estamos dentro de rangos teóricamente normales. En balatas que estén bien construidas, en sistemas que también estén en buenas condiciones, en el momento en el que tenemos temperaturas mucho más grandes por tener un abuso, un exceso de frenado, muchas veces por tener mucho tiempo el pie en el freno, por estar frecuentemente pisando, porque no está ajustado correctamente y muchas otras variantes, muchas otras causas van a generar que tenga yo un aumento de temperatura excesivo e incluso va a generarse, si llevo yo a temperaturas muy altas, inmediatamente lo que corresponde a ahora sí que humo, pero antes de empezar a tirar humo, empieza incluso a oler y este punto de, vamos a llamarle ruptura, está aproximadamente en los 200 grados centígrados. Todavía de aquí se puede recuperar, pero vamos a ver qué tanto le va a afectar a todo lo demás. Ahora, hay un punto bien importante, podemos ver todo esto y el neumático va a llegar a reventarse si nosotros llegamos a que en este punto, que es lo que se le conoce como la ceja, que es donde toca el rim con el neumático, llega a cierto valor. Vamos a platicarlo ahorita. Primero, tenemos 200 grados centígrados y suponiendo que tenemos un tambor nuevo, la transferencia de calor por conducción va a ser que vaya bajando un poco o mucho, dependiendo, de temperatura hasta llegar aquí al borde. Entonces, si tenemos un tambor de un tamaño de 16 y media, pues entonces esto va a ser mucho más grande. En cambio, cuando tenemos a lo recomendado máximo que es 16-620, tenemos menos material y la temperatura que existe en este punto, que sería ahora el de contacto, va a ser mucho más cercana a la de este punto, que es el que va a estar ya transfiriendo el calor hacia toda la demás sección. Por lo tanto, no debemos de exceder de esto, porque incluso el mismo fabricante en el tambor me va a indicar máximo diámetro 16-620. O algunos que no son de muy buena calidad, llega a darte un dato un poco menor. Entonces, por lo menos debemos de tener tambores que tengan esta medida. Si nos vamos más allá, vamos a ver que puede llegar a ser un problema mucho más fácil de que tengamos accidentes, de que no tengamos una transferencia correcta, para que baje la temperatura del tambor y frenemos correctamente. Además de que no puede reventar los neumáticos, en general va a ser un problema muy grave en el momento en el que excedemos esta cuestión, que como les digo, viene directamente en la fundición del tambor. Y ya que estamos en los materiales, el tambor va a ser precisamente de hierro fundido. La balata normalmente es semi-metálica. La zapata es de acero. El rim puede ser de acero o puede ser de aluminio. Vamos a poner el caso en el que sí tenemos un tambor que va a ser, pues prácticamente todos van a ser así, salvo algunas variantes de aleaciones, pero es de hierro fundido. La balata semi-metálica y el rim de aluminio. El neumático ya sabemos que básicamente está hecho más bien, ahora sí que es de caucho, que tiene algunas partes de varillas metálicas y demás, pero eso ya es otra cosa. Ahora, en el momento en el que la temperatura va comenzando a bajar aquí, esto no es demasiado lo que puede llegar a variar por la conducción que tiene esto. El coeficiente de conductividad, vamos a hablar un poquito más en términos de ingeniería de esto. La transferencia de calor de aquí, vamos a ver cómo se origina. La transferencia de calor puede ser de tres maneras. Por conducción, que sería tocarse los componentes sólidos, en este caso la balata y el tambor, todo lo que es la pared del tambor, todo eso es conducción. Y después, en este espacio que está lleno básicamente de aire, vamos a tener dos tipos de transferencia, los otros dos que hacen falta, que va a ser a través de lo que se llama convección, que es a través de un fluido, en este caso el aire. Y la otra que va a ser radiación, así como por ejemplo la que nos llega del sol, la cual no va a necesitar de ninguna clase de medio, porque ya saben que de la tierra y el sol hay una diferencia donde no existe nada y hay un vacío. Y aún así la radiación llega, esa es la transferencia de calor. Y aquí se va a transferir, tanto haya elemento o no, como en este caso sí hay, tanto hay aire, y existen ambas. ¿Cuál va a ser más grande? La radiación. En este caso en particular, están aproximadamente 70 y 30%. ¿Cuál temperatura tenemos aquí en estas condiciones particulares cuando tenemos todavía el tambor con un tamaño adecuado, prácticamente nuevo? Estamos hablando de que aquí puede llegar a bajar, vamos a suponer, haciendo una, pues ahora sí que aproximación, 199, o sea, no es mucho. Y esto, haciendo también cálculos, conforme un tambor de 24.5, para tener mayor longitud y con los radios que se van a estar manejando, entonces aquí yo voy a tener por efecto tanto de la radiación como de la convección que está generando el tener esta cantidad de calor aquí, aquí estamos hablando de 125 grados. ¿Qué pasa? El rim al ser de aluminio es muy conductor y entonces aquí la temperatura va a ser prácticamente la misma, prácticamente ni siquiera va a bajar, va a bajar algunas fracciones que no van a ser realmente significativas, por lo que yo tengo 125 grados aquí y como la mayoría ya lo sabe y seguramente lo esperaba, mi neumático ya se reventó, porque la ceja tiene un rango en el que prácticamente en todos los fabricantes estamos hablando de 120 grados centígrados y eso ¿por qué fue? porque llevé a la balata a una temperatura muy alta donde ya está volviendo a quemado, donde está muy cerca de comenzar a generar humo, entonces no debo de llevarla a eso. ¿Qué puede pasar también incluso que en el momento en el que llevo yo a un rango más grande de lo que mismo me recomienda el fabricante? Aquí puedo estar yo también a 200 y aquí tenerle igual 199 porque eso es lo que me garantiza que tengo yo una buena calidad tanto de frenado como de disipación de calor, pero ¿qué pasa? Si mi tambor ya está por acá, la famosísima ceja que es lo peor que podemos tener, cuando ya tengo mi famosísima ceja en la que yo no puedo abrir el contacto de la bata con el tambor porque ya está por dentro, entonces yo voy a tener 200 grados aquí y entonces ya prácticamente no hay material y si hacemos el cálculo aquí vamos a tener exactamente la misma, 200 grados, entonces esto puede subir, a lo mejor la diferencia tampoco es demasiado grande pero estamos hablando de 126, 127 en promedio, sabemos que aquí es lo mismo pues ya estamos fuera, entonces que hay que hacer, hay que minimizar tanto el hecho de que tengamos nosotros esa temperatura como también debemos minimizar el hecho de que haya un tambor muy delgado, en resumen no hay que dejar nunca que tengamos un calentamiento excesivo de las balatas porque yo voy a tener varios efectos nocivos, el primero de ellos es tener una nula capacidad de frenado porque depende de la formulación que tengan hay un video al respecto de cómo seleccionar la formulación correcta muchas veces podemos llegar a cristalizarla y entonces ya no hay efecto de fricción y si no hay fricción no hay frenado de entrada ahí vamos a encontrar la seguridad segunda podemos tener un calentamiento que a lo mejor no me va a generar una cristalización pero conforme al diámetro del tambor entre menor sea más fácilmente el calor va a fluir de este lado y primero por conducción después por radiación y por convección que es a través del fluido entonces se transfiere todo este calor que se está generando aquí se disipa hacia el ring ya no tanto hacia el aire si se disipa pero esto es una proporción de 70 para la radiación 30 para la convección entonces va a ser mucho más fuerte la radiación de tal manera que va a llegar por lo menos en este caso en particular con los datos que pusimos y con cálculos precisos de ingeniería basado en los materiales que estamos manejando vamos a tener 125 grados al ser un ring de aluminio yo voy a tener una conducción que me da la misma temperatura aquí y como el neumático me dice que 120 es lo máximo que va a aguantar la ceja pues entonces ya lo reventé que tenemos que hacer hay que prevenir tambores muy grandes eso de clarifico más allá y todo el mismo fabricante en la fundición te dice cuánto es el máximo debo de tener una balata que esté bien seleccionada y debo de evitar calentarla en exceso para evitar cuestiones como esta en el que tan simple el costo de un neumático va a ser muchas veces mayor muchas veces me refiero a que pueden ser 3, 4 o hasta 5 veces más grande que el costo de haber cambiado un simple tambor muchas gracias por ver este video esperamos te haya sido de utilidad por favor suscríbete dale click a la campanita síguenos en las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales instagram twitter facebook 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 facebook